¿Qué importa lo de antes? ¿Qué más da lo de después? Solo interesa la hora y dónde está en tus pies Si todo falla, dale otra vuelta Por cada puerta que se cierra, quedan otras tantas abiertas Nada es tan importante ni tan relevante Olvídate del tiempo, tal vez así lo aguantes Y si todo cambia, cambia con ello Ponle tu sello a lo tuyo, ahí está el destello Mira dos palmos más allá, salta tus vallas No importa lo que busques, solo lo que hayas Deja de juzgarte, sal a jugar, dale, sal a correr Nota como los pulmones te arden Lo único que sabes es que vas a morir Deja de huir, acércate pa' ver, aléjate pa' oír Coges mi mano o pasas el testigo No lo hice por ti, pero sí lo hice contigo Estoy en el paradise Estoy en el paradise Estoy en el paradise Paradares Paradares Estoy en el paradise Mírame a los ojos, dime que no, no pasa nada, ya lo pasé peor Que es mentira y que es verdad, que es egoísmo y que es la vanidad Estamos juntos en esto, pero no lo sabemos, puede que sea cierto Mi acelerador, tu freno, tu cura, mi veneno Lo que pa' ti es vacío, pa' mi es lleno, te quiero Pulpero te temo, siempre la misma historia, el hombre se equivoca porque le falta memoria Cuánto dura la gloria, la libertad de un libro, aprende tú solo Los brazos de una madre, no volverás a equilibrio, déjate la piel, la pulpa y la semilla No pases por su licuadora, observa como brillas porque todo está dicho Pero nos toca reinventarnos, como sentirse joven, pero hacer caso al anciano Paradise Estoy en mi paradise Paradise RIG, 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 RIG